Este es otro video, vamos a ver qué pasa pues, mío. Hágale pues. Empieza a sacar pescados bien organizados ahí. Coja las dos, coja las dos huascas de una vez. Las dos huascas, mijo, las dos huascas. Por eso, jálela. Bueno, ahora sí, coja las parejas ahí. Fíjela que esta ahí no se ve buena, ¿viste? O sea, allá va el popular paneso, el crack, vea. O sea, el duro del pescado, pues, pucha. Usted la sabe más pescada que respirar. Mi madre, véalos, véalos, véalos cómo van saliendo, vea. Es el popular Juanchito, el popular Juanchito, Don Pinga. Oye, con un saludo, pues, Juanchito, a la gente. Mamacita. Nunca en la vida. Nunca lo había visto, pero cogí o no. Y usted, es que usted es que lo está matando usted un caballo. Usted sabe, pesca más que panecito. No me mata el cacho, me mata el pescado. Ay, caraj. ¿Estaba yendo pan eso? Mamacita bendito ese pelado. Si no lo mata el cacho, lo mata el pescado. La gallinita. La gallinita dura es la culpable de eso. No le dije. La gallinita dura es la culpable de Juanchito, de pa' allá, 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 de pa' allá. Bueno, nada más el popular pane, ¿se ha hecho jabón o no se ha hecho jabón? Pues, pucha, esto viene parejo, mi pane. Ahí sí, es un tiro de esperanza. Un tiro de esperanza, mi pane. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? Ajá, el primero. Hasta el galón azul cogió pescado, vea. Vamos a ver cómo va con el otro, el otro gran malla, que es lo que está pasando ahí. Ah, no, pero que todo eso es hermoso esto. Voy abriendo los guanchos, que se va a pegar el trasmayo allá al otro. Es mi pane, ¿qué? ¿Está cansado o qué? Está cansado a bici. Sí, sí, sí. Que se va a pegar el tras erecto. Gracias.